En esta víspera de Averrieguna, hacemos un llamamiento a todos los abertzales a que allá donde estén, celebren el Día de la Patria Vasca y también se sumen a una reivindicación justa, que es la de que a Euskadi le asiste su derecho de ser y de construirse como nación, una nación que el PNV quiere que sea de todos y para todos, no solo para los abertzales, para abertzales y no abertzales, construida para todos y todas y construida por todos y todas. Pero para eso es necesario que se nos reconozcan con plenitud los derechos políticos que tenemos como nación y entre ellos y en primer lugar el derecho que nos asiste a decidir libremente nuestro futuro. Con ese ánimo celebramos mañana el Averrieguna, un Averrieguna que evidentemente ha colocado a menos de dos meses de unas elecciones, pues tiene un olor especial electoral, pero que nosotros queremos enmarcar en un paso más en esa construcción nacional que estamos haciendo poco a poco, paso a paso, desde las instituciones y acompañados por una inmensa mayoría de este pueblo que quiere más autogobierno y que quiere más soberanía para este país.